Gracias, que tal, me da muchísimo gusto saludarlos, listos con toda la información el día de hoy, un día nuevamente bochornoso, una tarde muy sabrosa, pero con una temperatura de alrededor de los 35 grados, ahorita lo vamos a ver a detalle, déjenme le comento la imagen de satélite, la nubosidad se mantiene todavía en partes del occidente, en parte del centro, sur sureste mexicano, asociado a líneas de inestabilidad, zonas de convergencia, otra vez un día muy intenso en cuanto a la lluvia, se refieren algunos puntos de la parte centro y sur del país y por supuesto la tormenta tropical Dora continúa tomando fuerza, avanzando de manera paralela a las costas del Pacífico, en las próximas horas se espera que se convierta ya en huracán e inclusive de categoría 2 o 3, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca y le estaremos dando todos los detalles, hasta el momento no representa un riesgo directo para nuestro país, solamente las bandas de actividad pudieran estar afectando parte de las playas del Pacífico, es lo más relevante hasta el momento en las próximas 48 horas, se mantiene el noreste mexicano con cielo soleado, parcialmente soleado, el día de hoy al mediodía 30 grados, soleado parcialmente soleado por la tarde también con 35 grados y en la noche medio nublado con 30 grados centígrados, nuevamente para los siguientes días estamos esperando mínimas de 23, máximas de 36 a 35 para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo inclusive, y se mantiene también el cielo de soleado, parcialmente soleado, sobre todo se rompe esa capa de nubosidad durante el mediodía o por la tarde y durante las mañanas puede estar presente algo de nubosidad, veamos el resto del estado de Nuevo León el día de hoy, de medio nublado a soleado, parcialmente soleado, 40 grados en Anáhuac, 38 en Sabinas, 37 en China, 35 para Montemorelos y para Linares, 60 en Tamaulipas, se está esperando el cielo soleado, parcialmente soleado, algunos chubascos para Ciudad Manta y Tampico, Ciudad Victoria con 36 grados, válido para Reynosa, Matamoros 35 hasta 40 grados en Nuevo Laredo, mucho calor nuevamente, también mucho calor para Acuñas, Sabinas y Piedras Negras con 39 grados, igualmente en Monclova, algunos chubascos para Parras y Saltillo no se descartan con 33 grados centígrados, 35 para Torreón y cielo soleado, parcialmente soleado, veamos ahora el estado de Texas, nubosidad y lluvia, chubascos y tormentas eléctricas para Dallas, Austin, Houston, San Antonio, Corpus Christi y El Paso, los valores oscilan entre los 95 o 92 grados Fahrenheit a 100, en McAllen se mantiene el cielo medio nublado y 98 grados Fahrenheit igualmente para amarillo, y les recuerdo la fase lunar, todavía estamos en luna llena, esperando ya el cuarto menguante el próximo sábado 23 de julio a las 0 horas con 2 minutitos, es el pronóstico del tiempo que tenga usted un estupendo día, cuídese mucho y sonría que nada le cuesta, esto es Telediario.